Un banco de niebla que se presentaron en diversos puntos del área metropolitana de Monterrey, aquí tiene el reporte. Con un cielo gris despertaron los regiomontanos este lunes. Y es que debido a los bancos de niebla que cubrían las calles y avenidas del área metropolitana, los automovilistas se vieron afectados, ya que debido a esto, la visibilidad era más complicada y conducían a paso lento. Las avenidas como Constitución, Morón Esprieto y Leones eran solo una de las arterias donde se generaron las largas filas de vehículos. Pero a pesar de eso, la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey reportó que no se registraron accidentes graves, solo algunos percances. Debido al clima cambiante en estos días, es recomendable que tenga precaución y maneje despacio con sus luces encendidas. Con imágenes de Sergio Mireles, Jari Márquez, Noticieros Televisa.